Lula, dije que la estoy esperando desde el tiempo Que yo no puedo gastar los minutos sin su beso Pero es que yo no me aguanto la gana Porque la quiero de nuevo en mi cama En mi cama Lula, dije que vuelva Que yo la quiero de nuevo en mi cama En mi cama Dile que vuelva Que yo la quiero de nuevo Aunque no lo sepas, solo quiero verte Es que contigo me siento más fuerte Es que sin ti me siento indiferente Desde que me pasa, me siento incoherente No sé Quiero tenerte mi caramelo Es que contigo yo te precielo Luna Dile que la estoy esperando hace tiempo Que ya no puedo gastar ni un minuto sin su beso Pero es que yo no me aguanto la gana Porque la quiero de nuevo en mi cama En mi cama Dile que vuelva Que yo la quiero de nuevo en mi cama En mi cama Dile que vuelva Que yo la quiero de nuevo en mi cama Yo miro la luna pa' guiarme Dile que la noche quiero darte Dile que la noche quiero darte Dile que la noche es de satisfacción Dile que tienes control Dile que encima de mi Dile que ponte a vivir Que la noche está buena para hacerlo vivir Y en mi cama Y en mi cama Y en mi cama Porque la quiero de nuevo en mi cama En mi cama Y me dile que vuelva Que yo la quiero de nuevo en mi cama En mi cama Dile que vuelva Que yo la quiero de nuevo